Eso me relaja, de tanto viví en bombos, hoy quiero vivir en casa Por eso no me matan, por eso no me matan El que quiera pegarme de acá ya no me sacan Y ahora en serio que lo suelto con más de estilo dentro del filo Sigo los estribillos, viví en café platillo Más tranquilo, te chivo otro platillo Ya estás satisfecho con todo este brillo Pégale ese puto, eso, tú vas esa chancha Busca de ese relo que siempre te lo rebaja Redobla todas las cosas mientras que lo contesta No busco el redoble, pero redoble la puesta Hacelo como hubiera negro, no te doy respuesta Sabemos que no hay pregunta, te la llevas puesta En serio que en esto es negro y es que apesta Y esto se trata de una compi de rap Una competencia donde raperos vienen y se expresan de la mejor manera Y un jurado delibera quien es el mejor Y a partir de eso se arman las batallas Y cada uno se va expresando de la mejor manera como pueda Y soltando lo que le gusta hacer Disfrutando siempre Acá hay una movida muy grande del freestyle Pero no tiene apoyo Y ese es el problema que tenemos nosotros Que no tenemos apoyo Nosotros no recibimos ningún aporte de nadie No tenemos sponsor, lo hacemos por gusto y pasión Por ahí se cobra una inscripción Y eso se lo lleva el ganador Que hoy Andrés se lo recaudó Y esto se organiza, tiramos un flyer por Instagram O por todas las redes sociales que tengamos Y eso se va difundiendo Y a medida que se difunde van viniendo gente Va viniendo, va viniendo Y cada vez somos más Por ejemplo el día de hoy fuimos un montón Había más de 16 raperos anotados Y eso sube a una banda Porque tener el apoyo de la gente Que a nosotros nos gusta hacer esto Estamos hortales que se sumen Y que nos apoyen Se puede sumar cualquiera de estos de libre expresión Esto es rap, esto es hip hop, esto es familia Cada uno si quiere venir Se puede anotar chicos, chicos, chicas De todas las edades No importa el género, no importa nada Esto es unión Y se trata de una cultura muy grande Que tenemos nosotros Y nos gusta y nos expresamos De la mejor manera en esta forma Se realizaban, se organizaban de vez en cuando Pero hacía mucho tiempo que no se veía eso acá Sí, eso también estoy consciente Yo venía de Córdoba siempre A las compes Y siempre venía a las compes Venía a las compes Y después de la nada También tema cuarentena Se dejaron de hacer Entonces por ese motivo Yo decidí ir a hacerlo Y para que los pibes que les gusta Vengan y disfruten Y hagan lo que les gusta ¿Por qué eligieron este lugar? Porque es un lugar en el que comenzaron En realidad las competencias acá Es un lugar icónico De la Plaza del Rap Porque sí, sin embargo Sí, empezaron todos acá en esta plaza Y está mortal en el ambiente No molestamos a nadie por ahí Si algún vecino se queja Nosotros hacemos lo posible Para hacerlo de la mejor manera Y no... Y no molestar a nadie Porque nosotros venimos a hacer Lo que nos gusta hacer nosotros Y está buena esta plaza Porque está el aire libre Está el ambiente Tiene los banquitos Tiene todo Y le queda cerca a todo Como que está más en el centro Sí, esto lo estoy organizando Todos los sábados De 5 a 6 inscripciones Y de 6 y media a 6 Arranca la comp Y esto se organiza Todos los sábados seguidos Esta es la quinta fecha Que hacemos Y a partir de la fecha siguiente Lo voy a largar Con una tabla de puntos Y voy a ver Si consigo sponsor O alguna ayuda Que... Para tener un premio Para que los pibes Hagan esto Y tener un premio Haciendo lo que te gusta hacer Está muy bueno Bien Quien se quiera sumar Como sponsor O como quien se quiera sumar A competir ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo los puede contactar? Que me contacte directamente A mí en el Instagram De la comp Que es entre guión bajo Barra guión bajo Y que se comunique Directamente conmigo Y sería muy grato Y me gustaría mucho Tener apoyo Para hacer lo que le gusta Hacer nosotros ¿Cómo los puede contactar? 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 Gracias.